La diócesis de Barranca Bremeja ha llevado a cabo un encuentro fraterno con periodistas del distrito, con ocasión a su jubileo el 9 de febrero. Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de esta jurisdicción, resaltó esta labor tan importante en el territorio. Recientemente hemos tenido el Día del Periodista, el pasado 9 de febrero, así que muy próximo a esta fecha hemos querido encontrarnos con un grupo muy significativo de los periodistas de acá de Barranca Bremeja y la región. Estamos muy contentos de haber compartido la Eucaristía y ahora un momento de conversatorio. Olga Celis, periodista de Barranca Bremeja, agradece a la Iglesia Católica por la jornada que fue desarrollada en el transcurso de la mañana. Un reencuentro fraterno, un reencuentro de comunión con Dios, porque también hubo un espacio de oración agradecida por esta oportunidad, también donde nos permiten estar, compartir. Y bueno, gracias también a la diócesis de Barranca Bremeja, porque hacía algunos años no teníamos estos espacios y nos han permitido volver a estar y volver a conocer un poco del trabajo que viene realizando la diócesis de Barranca Bremeja en el distrito y también a nivel del Magdalena Medio. Pedro Severiche, presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bremeja, resaltó el encuentro que se desarrolló por parte del Obispo de la Ciudad con ocasión a la fecha. Es un momento especial porque se retoma algo que se hacía en el pasado y era venir acá en el mes, en la fecha del periodista, en el mes de febrero, a recibir ese mensaje espiritual que me ha retomado Monseñor Ovidio, que precisamente hoy está cumpliendo 34 años de vida sacerdotal, pues eso le da una connotación muy importante. La presencia también del director nacional de Pastoral Social y de los colegas, pues es un momento para ir retomando algunos espacios que se habían perdido, algunos encuentros que no se daban y yo en lo personal me siento muy complacido de esta invitación. Monseñor Ovidio hoy se encuentra de aniversario sacerdotal y con ello quiso compartir esa celebración con los comunicadores sociales y periodistas del Magdalena Medio. Monseñor Ovidio